¿Sabías que Beethoven escribió la quinta sinfonía para su padre? ¿Cómo lo sabes? Para papá, para papi Para papá, para papi Mira mami Dame Mira mami, mira mami ¿Sabías? Mamá, mira mami ¿Sabías que Beethoven escribió la quinta sinfonía para su padre? Sí Entonces es que dime, ¿cómo lo sabes? A ver cómo lo voy a hacer No, pregúntame, ¿cómo lo sabes? A ver, mire haciéndolo lo mejor No, pregúntame, ¿cómo lo sabes? Pues mirando Dime, tú a mí, dime, ¿cómo lo sabes? Pues que yo no lo veo bien Que tú a mí, tú me tienes que decir a mí, ¿cómo lo sabes? Que lo he de hacer como lo veo muy bien Pregúntame, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo veo con los ojos? No, tú di, ¿cómo lo sabes? Lo sabo Tienes que decir, ¿cómo lo sabes? Dilo, ¿cómo lo sabes? Porque no lo he visto bien Déjame Que no, que tú me tienes que decir a mí Pregúntame a mí, tú a mí ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Para papá Para papi